Hola, mi nombre es Esteban Guardado. Hola, mi nombre es Marcelo Elí y yo soy cofundador de EasyPay. Nuestra aplicación... Espérate. Buenas tardes, mi nombre es Vito Martínez y les voy a explicar sobre nuestro proyecto. Nuestro proyecto se llama EasyPay. EasyPay es una aplicación que quita todos los boletos para poder pagar el estacionamiento y tener que recurrir hacia el efectivo. Nuestro proyecto consiste en una aplicación en la cual insertas tu tarjeta de crédito débito y por medio de esta aplicación vas a poder pagar tu estacionamiento, tu boleto de estacionamiento sin recurrir al efectivo o a boletos que se te pueden perder. Y les quiero hablar sobre nuestra investigación. Nuestra investigación es, nos dimos cuenta que se ocupan 22 árboles para darle oxígeno a una persona y por cada tonelada de papel cortan 24 árboles. En México cortan, usan alrededor de 22, o bueno, producen alrededor de 22 millones de toneladas de papel. Eso significa que cortan más de medio millón de árboles. Entonces, una cosa que nos dimos cuenta es que queremos ayudar a este cambio, queríamos ayudar a la contaminación y por eso creamos, es la base EasyPay. El mercado para nuestra aplicación son todas aquellas plazas comerciales o lugares que tengan un estacionamiento y cobren por él. Les quisiera explicar el proceso de la aplicación y lo que es la aplicación. Así que, principalmente, lo que queremos hacer es reducir la cantidad de papel que se gasta por medio de boletitos de ticket. Así que, lo que vamos a hacer es que puedes insertar tu tarjeta y por medio de esta tarjeta te llega un QR code a tu teléfono que inmediatamente puedes, en la caseta o en donde esté la pluma de la plaza o del estacionamiento, lo pones y inmediatamente, si está apagado, se abre la pluma. También queremos hacer un buzón de recomendaciones para que nos ayuden a mejorar nuestra idea o a cambiarla. ¡Suscríbete al canal! Gracias.